La verdad que han sido muy intensas, hemos tratado de enfocarnos en el trabajo físico y táctico, que es esencial para enfrentar la competencia y por ahí hemos tenido muy buenas sesiones de trabajo, el tiempo ha sido óptimo para poder trabajar lo que queremos y lo que queremos desarrollar con los jugadores y bueno, creo que para la próxima semana ya estaríamos al 100%. ¿A qué dedicar entonces estos últimos días tan poquitos que faltan antes de competir? Bueno, individualmente estudiar los rivales, ahí tenemos algunos videos para poder estudiar y bueno, ya hemos venido haciéndolo y en la parte colectiva pues terminar de afinar la parte táctica que al final es lo que nos queda para terminar de afinar y poner la máquina a punto. ¿Qué respuesta ve de los jugadores cuando hay esa expectativa por lograr entrar en la lista final? Ellos están tranquilos, ellos tienen la confianza que han trabajado y lo han hecho bien, la verdad es que los que están ahorita y los que estuvieron anteriormente han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo y están tranquilos, ellos la verdad es que la competencia es muy sana, aquí no hay ningún tipo de situación negativa, todos están metidos, comprometidos y igual los 18 que tenemos son 18 jugadores totalmente disponibles y en buenas condiciones para afrontar el premundial, ¿verdad? ¿Y qué le parecen los trabajos que se han hecho aquí en la cancha del complejo de la PEDFútbol Plysem para afrontar el premundial? Claro, pues bastante bien la cancha, bueno, que le hayan puesto más arena, la verdad es que es espectacular para el desarrollo de la disciplina, importante para nosotros, que podemos estar trabajando acá y podemos acoplarnos rápido a la nueva sensación de la arena, acá que la verdad es que sí cambió bastante con los trabajos que han hecho y perfecto, enfocados en lo nuestro.